Tenemos el enorme gusto de tener en comunicación a Oleksandr Eslevchuk, es analista internacional, es ucraniano, está ubicado en Kiev. Oleksandr, Gustavo Tubio desde la Argentina, muchísimas gracias de corazón por estar allí. Buenas tardes. Contame, ¿cómo estás viviendo este momento, este día tan particular? Sabemos que hubo bombardeos durante las últimas horas. ¿Cuál es la realidad que estás viviendo allí? Por ahora en la capital es más o menos tranquilo. Sí, había un ataque por la mañana y durante la noche. Había una columna con los vehículos blindados rusos, pero fue frenada y casi destruida. La capital todavía sigue protegida. Aquí el gobierno del presidente se queda en la capital, por eso sí, aquí más o menos tranquilo. Pero hace 30 minutos derribaron un avión cerca de la ciudad de Kharkiv, que fue bombardeado ayer. Allí todavía siguen las batallas en el Pacto Oriental, como cerca de la ciudad de Kharkiv y cerca del Donbass. También cerca de la península de Crimea hay territorios ocupados por los rusos. Y hay ahora mismo la resistencia civil y el ejército ucraniano intenta recapturar el control sobre los territorios del sur del país. Es impresionante la resistencia del pueblo ucraniano, ¿no? Que seguramente no estaba en los planes de Rusia tanta resistencia de Ucrania. Ellos ahora, en nuestro servicio de seguridad, puede escuchar las llamadas de los ocupantes, como interceptan las llamadas y sus conversaciones con sus familias en Rusia y dicen que sí, de verdad es una sorpresa para los rusos que aquí ucranianos resisten, la población civil sí resiste, cavan trincheras y nadie les invita con flores, pues aquí les llaman solo ocupantes en todas las partes del país. ¿Cuánto tiempo se puede resistir así, no? Porque evidentemente están enfrentando a una enorme potencia mundial que sigue amenazando, sigue diciendo que, bueno, puede llegar a activar todo el sistema nuclear. Evidentemente las amenazas son muy fuertes. ¿Cuánto tiempo se puede resistir? Es difícil decir cuánto tiempo, pero ahora mismo Ucrania necesita las armas, necesita los municios, la ayuda humanitaria y hemos dirigido a los compañeros, los socios en Europa, en América Latina, también en Estados Unidos, para que nos envíen los armamentos de forma oficial, la ayuda humanitaria. Ahora mismo esta ayuda está entrando a Ucrania desde los países orientales de Europa. Pues creo que el ejército ucraniano todavía tiene esa capacidad efectiva a enfrentar la invasión, porque de verdad rusos no pueden lograr entrar a la capital. Eso es muy importante, que la capital es muy protegida, porque la capital es nuestro corazón. Aquí se queda el gobierno. Y las tropas rusas y la Rusia, bajo la presión de las sanciones económicas, hay que sobrevivir a las semanas siguientes, porque para el momento de que la economía rusa va a colapsar, porque solo en ese momento la Rusia sea capaz de empezar las negociaciones. Ahora los rusos piensan que sí pueden lograr, que sí pueden lograr después de un ataque nuclear. Ahora mismo de verdad hay los debates, que sí, eso puede pasar, que Rusia de verdad puede utilizar un misil, un bomba nuclear de potencia menor contra algún ciudad, contra capital puede ser, para que Ucrania se rinde. Para que el gobierno declaró que no hay ningún sentido a rendirse. Vamos a resistir. Eso sería, Alexander, digamos, el techo de la barbaridad, la locura absoluta. Claro, esa guerra es la locura absoluta, porque yo no veo ningún beneficio que Rusia puede obtener. Rusia perdió la guerra en el momento cuando el misil primero fue lanzado a Ucrania, porque incluso ocupan la capital. Rusia ahora mismo ha perdido muchísimo por cosas económicas. La sociedad rusa no entiende por qué ellos sufren pérdidos económicos y cuál es el objetivo de esa guerra. Porque Ucrania no amenaza el territorio ruso, no necesitamos ninguno del territorio ruso, o de las regiones rusas. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de esa guerra? A esa pregunta nadie puede dar la respuesta en Rusia. Alexander, este lunes empezaron las negociaciones en la zona de Bielorrusia, en el GOMEL, entre las delegaciones de Rusia y de Ucrania. En Ucrania, ¿cuáles son las expectativas respecto de esta suerte de charla o asamblea en la que posiblemente se encuentre la paz o no? En Ucrania, ¿qué se piensa de eso? En Ucrania se piensa de forma pesimista. De verdad, porque ayer Ucrania dirigió solo dos demandas. La única es alto el fuego y la segunda es la retirada de las tropas. Rusia no cumplió nada. Durante las negociaciones, la ciudad de Kharkiv fue bombardeada de forma bárbara. Una bomba vacía fue, golpeó la placa de libertad, la plaza de libertad, que es una plaza la más grande en Europa, en la ciudad de Kharkiv. Pues Rusia no está capaz de negociar ahora porque todavía piensa que puede avanzar en Ucrania, que puede ocupar y que puede capturar al gobierno. Rusia todavía utiliza las herramientas más graves como herramienta nuclear para poner un chantaje sobre Ucrania y todavía piensa que sí pueden vencer esa guerra. Pero yo estoy listo, yo estoy claro que aquí debemos empezar a esperar varios días, varias semanas más, sobrevivir para que la economía de Rusia se destruya. Y los rusos finalmente se fracasan con sus armamentos aquí, porque esa guerra demostró que la potencia de Rusia es de manera muy exagerada. Hola, Alexander, buenos días. Mi nombre es Gabriela. Sacando un poquito del problema político entre Rusia y Ucrania, como mujer y como madre, me gustaría saber cómo le decís a un chiquito de un día para el otro que hay un señor que no entiende nada y lo sacan urgente de su país y terminan en lugares inhóspitos sin su padre que se queda luchando. ¿Quién piensa en esos chicos y en esas madres? Sí, es una cosa muy sensible aquí porque es prohibido, tenemos una movilización general, es prohibido para los varones desde 18 hasta 60 y se necesita a quedar el país, a ir al extranjero. Pues si una familia quiere evacuarse a otros países, a Europa, por ejemplo, sus padres, sus hermanos, abuelos, sí quedan aquí. Eso es horrible, claro que no todo el mundo ingresa al ejército, pero necesitamos las fuerzas voluntarias, necesitamos la gente en el ejército, necesitamos los armamentos también, porque vivimos de verdad en una situación de gran emergencia. Y yo no recuerdo en nuestra historia después de la segunda guerra nuclear lo mismo, la misma experiencia, los mismos eventos que ahora estamos aquí viviendo en realidad. Alexander, ¿cómo es tu día? Describimos tu día. Me imagino entrando y saliendo de los refugios, no sé si ayudando también de alguna manera si tenés algún horario donde tenés que formar parte de las fuerzas militares. Contanos tu vida, ¿cómo es tu vida diaria allí? Sí, hay que respetar varias reglas que el gobierno nos aconsejó. Es que hay que, por primero, pasar la noche en el asilo, pero no toda la gente lo hace. Yo también no paso toda la noche en el asilo porque debo quedarse aquí online, cerca de la internet y trabajar. Yo me duermo en el corredor porque hay que evitar las ventanas. Nosotros dormimos en la ropa porque debemos ser listos a correr si algo pasa. Tenemos la mochila de emergencia lista con el agua, un poco de comida, cargadores, documentos, todos los documentos, dinero en efectivo. Eso sí, también no es posible salir de casa desde 8 de la tarde hasta 7 de la mañana y mejor quedarse durante todo el día porque hay patrulleras armadas, hay policía, mucha policía en la calle. Nosotros entendemos que toda la gente está cansada y es mejor evitar algunos conflictos, provocaciones, mejor quedarse en casa. En la tienda sí, hay poca alimentación en la tienda, pero hay los básicos, los trigos, pan, leche, agua, eso sí tenemos, pero claro que no con abundancia. Hay algunos límites para la alimentación que una persona puede comprar. Eso es así. Mi familia se evacuó al parte occidental, algunos miembros se quedan en el refugio aquí. Y aquí nosotros comunicamos cada día a través de WhatsApp, de chat, tenemos un chat familiar. Yo envío solo un mensaje que estoy bien, estoy en casa, estoy trabajando y ya está. No tenemos mucho tiempo para comunicar. Alexander, te transmitimos desde aquí, vos sabés que aquí en la República Argentina la comunidad ucraniana es una de las más grandes del mundo. Es impresionante, me ha tocado participar y caminar con ellos. El último viernes, el sábado también, hoy seguramente habrá otra movilización. Te traslado esto, que seguramente te llegará, es emocionante, porque claro, aquí hay hijos, hay nietos, no tienen comunicación en muchos casos, sufren muchísimo. Rezan para que se termine esta locura. Así que te traslado, seguramente te llega por distintos medios, pero te traslado la enorme preocupación y la compañía desde la Argentina, de todo el pueblo argentino, pero particularmente de tu gente, de los ucranianos. Te mandamos un abrazo muy grande y ojalá se termine este infierno rápido. Muchísimas gracias por la solidaridad y por su apoyo. Abrazo enorme. Gracias, hasta luego. Abrazo muy grande. Ahí lo teníamos desde Kiev. Es un orgullo para el programa hablar con este analista internacional, Oleksandr Slepchuk.